muy buenas chiquitines que tal como estamos seguimos aquí en este pedazo de videojuegos todo guapo y vámonos aquí vamos a ver que nos trae y increíble ¿Estás bien, bebé? Bien hecho, seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara y a esta grabación, uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado, construido por una civilización desaparecida, los Cepho. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi. Jedi contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cepho. En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Ve al mundo natal de los Cepho. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. Toma. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. ¿Sí? Sabes, llevo solo mucho tiempo sin metas, escondiéndome. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. ¿Sí? ¿Sí? Es como dijo Sire. Ya basta de esconderse. Oye. ¿Quieres conocer a unos... amigos míos? Hace mucho tiempo... Pero veo... Creo que he encontrado lo que querías. Eso parece. Te estaremos esperando. Y luego... 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 ¡HGr sío! No! Y 네가... ¡BD-1, estimulante! ¡Hola! ¡Madre, que lo trajo! Podríamos descargar esto también, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, tenemos que ir por aquí, ¿no? No. 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 Vamos a descansar un poco. Vamos a ver el árbol de habilidades, que podemos hacer. Aumenta la vida máxima. Punto de habilidad. ¡Espera! ¡Espera! Si, vamos a darle más... Más vida. Vida aumentada. A ver cómo es. ¡Hola! ¿Esta? ¡Hola! Será más rápido que el camino de ida. Ah, querés que vaya por aquí. Bueno, sí. Podríamos ir incluso por ahí, pero... No sé si... Se va, 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 va. Vamos a intentarlo. No. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Hola! Vale. Vámonos. Es que yo quiero ir por arriba. No. ¿No era como huevos hago de aquí yo? Vale. Por aquí. Vale. Venga. ¿Los tienes perdónulpado por este has等urance? Hay papás. Estas musiquitas de Star Wars ¿Me dirás teachers? ¡Un E.B. Ha ido por ahí, un E.B. Vadvona. Vámonos. Oh, hola. Haciendo amigos. A ver si aquí no puedo saltar hacia aquí, ¿no? No. Me pegaría una leche importante. Vamos por aquí, pues. No. Hostia. Mataron. Hola, la acabo de ligar. Vale. Sí, reaparece... reaparece... reaparece. Que no sé como se me ha ocurrido ir por ahí. Gracias. Uh, qué lento la carga de volver a la pantalla. Vale. Oh, un momento. Sí, sí, me caigo, me caigo. Da igual. Ah. Se ha guardado, sí. Vale. Cuando sea un Super Jedi ya vendré a matar a esa cosa. ¿No me he fijado yo que me... A ver. Aquí veo un pedazo de... Cabroncete de esos. Ahí abajo. Madre mía. Bueno. Todo sea eso. Eh... Sí. Ahora debe de ir por aquí. Es un tipo de un Charter, pero en Star Wars. Es un tipo de un Charter, pero en Star Wars. Ahí. Has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD1. Este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita, quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues, no. Espero que encontraras algo mejor que este tronche por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo. Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ah, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? ¡Sí! Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Cordoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información sólo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. La vez que comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Sólo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva, así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras viva siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho, tú eliges. Me gustaría ver una cosilla. Tengo mera curiosidad. ¿Dónde puedes coger...? Aquí, ¿no? Ah, no. Aquí no. Coger y modificar el arma. Curiosidad, ¿eh? ¿Aquí? ¿Puede ser? Sí. Aquí. Yo quiero para mi cumpleaños una espada láser. Madre mía, lo bonito que es. Descansemos. Vamos atrás. Y volvemos. Y si mueres, te pierdes puntos de habilidad, ¿eh? Por lo que acabo de ver. Explorando un poquito más. Oye, Gris. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No habías visto nunca un terrario? Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por la galaxia. ¿Pero podrías compensarme con algunas semillas? ¿No odiabas la naturaleza? Cuando está ahí fuera, pues sí. Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano, eso es perfecto. A ver si te encuentro algunas. Vale. Vamos a ver. Sir, ¿sientes la fuerza? Sí. Pero en lugar de abrirme, yo la reprimo. Lo opuesto a lo que tienes que hacer tú. Ahí fuera, he recordado algo de mí que pasó antes de la purga. Ha sido duro, pero he visto una parte de mí. Es bueno. Aprendes a volver a abrazar la fuerza. ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que es vivir sin ella. Vale. Lo intentaré. Vamos a volver donde está. Hmm. ¿Cefo? ¿O Dofnir? Vale. Este es el objetivo principal. Venga, va. Pues vamos ahí. No pilotaba tan bien desde que me gradué como el primero de mi clase en la Academia Espacial de Lateron. No sabía que Lateron tuviese una academia. Ya era nueva entonces. Supongo que no te pasas mucho por esa zona. ¿Y con qué te entrenaste? Cualquier cosa. Cazas, fragatas, corta distancia, larga distancia, lo que fuera. Les daba mil vueltas a todos. ¿Volabas con fragatas dando vueltas? Sí. Era lo único que me dejaban hacer. Eso sí, era un hacha. Deberías haberme visto. No. Hostia, qué bueno, eh. Todo el proceso de... De salir del planeta para... Irte al espacio y usar el... Ven aquí, chaval. Estamos a punto de aterrizar. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ah, entendido. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no arrocia. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está. Es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Cal. Por aquí. Ah, que se la habrá fastidio. Espero que estés bien. ¿Qué estás mirando? ¿A quién hablas? Ah, pues a mi nave. La Mantis. Bonito nombre, ¿verdad? Intimidas. ¿Qué vas a saber? Seguro que nunca has pilotado una. Tal vez te enseñe algún día. Cuando hayas acabado con tus cosas de Jedi. Te haré un descuento. Jajaja. Jajaja. Buah. Madre mía. Vale, la foto está bloqueada por el otro lado. No. Qué curiosidad que eres. ¿Eh? Bueno, ¿qué había dentro? No, Poncho. Bravo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Fuera no hay nada, ¿no? No. Vuelve aquí. ¿Has encontrado algo, BD1? No, aspecto para BD1. Ah, puedes cambiar el aspecto de BD1 en esto. En azul, rojo, azul. A ver, le dejo en rojo. Un rojo. ¿Dónde se comen los soldados? Un soldado de salto, sí. Cal, ¿me oyes? El imperio. Han encontrado cefo. Si estuvieran siguiendo a la mantis. Ya estaríamos rodeados. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Nuestras comunicaciones funcionan. Voy a intentar volver a nadear la suya. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Ah! 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 ¡Hora de usar un estimulante! Bien, qué manera más sublime de ir. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el cajón? 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 ¿Veis algo en moverse? ¡A por el cobarde! ¡A por el cobarde! ¡Ah, y me dan experiencia mía aunque lo maten ellos! No está bien eso. No está bien. ¿Quién hay? ¿Eh? ¡Hostia! No está bien. ¿También habéis oído eso? ¡Hala! Tomar viento. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Ostas! ¡Enemigo, preparaos! ¡No estoy preparado! ¡Proteje bien! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡Hala, hala, hala! Ahora le tengo que pillar el tupo, ¿eh? ¡Enemigo! ¡Abajo! ¡Apoyo a distancia! ¡Tiene demasiado miedo! ¡Sigamos así! ¡Contacto con el objetivo! ¡El objetivo está herido! ¡Acabad con él! Ya no Ahora tienes que enfrentarte a mí, Kedai ¡Eres rápido! ¡Pero te alcanzaré! ¡Buah, mierda! Me queda muy poco Acabaremos con él fácilmente Acabaremos con él fácilmente ¡Despídete! ¿Te lo estoy poniendo difícil? ¿Te lo estoy poniendo difícil? ¿Qué es eso? Un comandante de soldados exploradores Y... Debería ir por aquí para llegar... al otro ¡Ahí está! ¡Oh! Un tipo de militar... Me he salvado... Me he salvado... Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el video con Play Y nada, seguiremos aquí Ahora en un ratico Todo está muy tranquilo ¡Ah! Solo hay que preocuparse por la fauna ¡Pero basta con evitarla! ¡Sí! ¡Claro! ¡Es solo eso! ¡No hay nada peor! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Claro! ¡Nada de nada! ¡Ja! ¡Hasta ahora! ¡Gracias!